Chicos, les voy a mostrar tres reacciones que ustedes pueden tener ante una situación. ¡Ojo! La única aceptable o correcta es la primera. Las otras dos no las utilicen, no las pongan en práctica, están mal, pueden tener consecuencias negativas. Pero todo puede suceder y esto puede resultar ante una situación tan incómoda o dolorosa como terminar una relación por infidelidad. Así que veamos. Rodri, fíjate que he querido que vengamos, que nos reunamos para hablar porque yo me he dado cuenta de muchas cosas. Es el momento de que se termine nuestra relación. Terminar. Ese es el momento donde va a empezar a preguntar por qué, bla, 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 bla. ¿Qué ha hecho? Él es santo, todos los hombres son santos. Es la manera que ustedes les van a contestar como una ley. Una segundita. Porque la verdad me has decepcionado. Lo que me has hecho creo que es una falta de respeto. Me has engañado, me has sido infiel, eso no es correcto. Has jugado con mis sentimientos. Tu conducta ha sido de poco hombre y esto ha hecho que se termine la relación. Es algo que yo no perdono y no voy a tolerar. Mi amor, pero vos sabés que yo te respeto, te quiero. Hemos casi cinco años en esta relación. Que creo que es la más bonita que he tenido hasta ahora y sería incapaz de sentir bien. Pero no lo valoraste. No, o sea... Aquí va ahora el momento del rogar. No es lo más recomendable, pero si sigue con lo mismo, no lo aceptes. La negación continúa, continúa el veneno. ¡Santo! Pero mi amor, es mentira todo lo que te han dicho. Ay, que no me se ríe, no te quiero, Rodrigo, por favor. Mi amor, pero ¿por qué? ¿Por qué me decís eso? No me respondes en ningún aspecto. No quiero entrar en detalles porque sé que voy a dañarte. No, mi amor, pero ¿por qué decís eso? Además soy muy chaparro, tenés la panza aguada. No, ya no quiero, o sea... No quiero. En serio, mi amor. ¿Segura? En serio, estoy contando chistes. Me voy a reír de vos, pero no es un chiste. Mi amor, pero ¿por qué te reís de mí? ¿Por qué no? Guacala. Mira, ahora va la última alternativa. No capta el venenazo. Vamos con gata fiera. Arrecha, intensa, un poco de agresividad. No es lo más recomendable. No lo haga. Esto puede terminar en un estado de Facebook dañino hacia su persona. O en algún tuit. O algo que no le va a gustar. Es que no se acabó. ¿Segura? ¡Cate! Que te digo que no. Pero tranquilízate, pero ¿por qué? Mira, no me toqué. ¿Y vos sabés que yo te amo? Yo no te había dicho. Si me baño todo lo que quieras. No, pero huele a cebolla. Y la boca a centavo. Aguacala. No quiero. No, mi amor. No, fuchira. Tranquilízate, hablemos bien. Perdiste esta yegua pura sangre carne magra. Así que se acabó. Aparte no terminó el peligroso vos. Mi amor, ¿qué dice? Ahí andan los del campo. A ponernos. No, mi amor. No, no se te va a ocurrir. No, calmate, mi amor. No, calmate. Bloqueado de tu aparte. Mi amor. Culebra ponzoñosa. Desecho.